Supervisan autoridades obras de infraestructura vial en Chapala, el secretario de infraestructura y obra pública del gobierno de Jalisco, David Zamora Bueno, y el presidente municipal de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, supervisaron este jueves el avance de algunas obras que están realizando en el municipio de Chapala, entre ellas la avenida Francisco y Madero y los trabajos en el crucero vial de Ajijí. En un recorrido que arrancó antes de las 10 de la mañana, en el malecón, el funcionario estatal junto con su equipo supervisó acabados viales, jardinería, ciclovía, entre otros puntos de la avenida Francisco y Madero. Actualmente, la maquinaria pesada trabaja en el cimbrado al ingreso de la ciudad de Chapala. En su intervención, el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, informó que la obra se amplió al proyecto original con más de 100 metros. Es como la cuarta, la quinta vez que ya nos visita para ver el avance. Realmente es una obra que inició solo lo que era el adoquín y sin embargo hemos continuado casi 100 metros más, lo cual le agradecemos al secretario y al señor gobernador por su apoyo. Este, secretario, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, gracias por ver esta obra. Este, es una obra que la comunidad la ha visto con mucho aprecio y sabe el esfuerzo que ha hecho volverlo a estar y se va a dar para decirlo. Por su parte, David Zamora Buenau informó que hay un avance de más del 90%, solo los últimos 100 metros por terminar y que se espera sean entregadas en las primeras semanas de febrero. Otra de las obras que supervisó fueron el crucero vial, ubicado en el libramiento Chapala-Jijic-San Antonio, obra con la que pretenden dar fluidez a los automolistas que se incorporan hacia la carretera Jocotepec. La CIOP trabaja actualmente la adecuación del puente, incluida la ciclovía y arroyo vial y se espera esté lista el 15 de febrero. Y va a dar fluidez a todo el tráfico que se estructura por el libramiento. Esto, arquitecto, yo estimo 15 días. Para el día 15 de febrero estamos previendo terminar al 100%, secretario. Alejandro, por darte las gracias por todo el apoyo. Ha sido una serie de trámites, ha terminado el proyecto y siempre Alejandro, listo para apoyarnos. Muchas gracias. Por su parte, el Edil Chapalense dijo que este gran proyecto transformará la principal arteria vial de Chapala, haciéndola más accesible y con mejor equipamiento, poniendo especial énfasis en la accesibilidad para discapacitados. Por último, autoridad reconoció en el esfuerzo de comerciantes y habitantes de Chapala que aguantaron estas obras. Informado para la voz de la Ribera, Francisco Cano.